¡Suscríbete! ¡Con cuña, eh! El gordo está lesionado Vamos con la filmación de gordo ¡Va, cagones! ¡Dale velocidad! ¡Qué pedo! Acá es pego, ¿no? ¡Sí! ¡No era la nula! ¡No era la nula! ¡No era la nula! ¡Marcelo! 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 ¡Me lo hicieron la puta madre! ¡Ajá! 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 ¡Marcelo no nos hemos dado cuenta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que volver a hacer esta! El que no...